Bienvenidos camaradas, les traemos otra propuesta para la lista de deseos de Stay of Decay 3. La propuesta de hoy es que los jugadores puedan en Stay of Decay 3 tapar ventanas con tablas tal como se podía en el primer Stay of Decay. ¿Qué opinan de esta idea? Ya se la saben camaradas, para votar es necesario crear una cuenta. Pero no se preocupen, esto es solo para asegurarse que sea un voto por persona. Para votar, da clic en la flecha hacia arriba y si quieres que se te notifique de cualquier cambio o decisión sobre la idea, dale al botón de follow para que te envíen un aviso a tu correo.